... Hola otra vez a todos y a todas, ya hemos comido, bien comidos... Oye, felicita a los cocineros de la paella cocinera, que estaba en la tortilla de misa... Y los que han bajado las mesas... Vale, perfecto, quedamos así. Paso a las felicitaciones. Pues eso, ahora le toca al Jaume Cambra y como voy haciendo así durante el día, pues voy a presentarle. Hola Jaume, al leer tu página web abelles.cat no pude evitar revivir a mi manera como conocí las abejas y la apicultura. Mi padre no me regaló un libro de apicultura como fue en tu caso, pero sí que en el año 2013... ...hice el curso de apicultura ecológica en la Universidad de Barcelona, que tú organizas y impartes. Allí me pasaste sin darte cuenta, con mucha sensibilidad, tu pasión y amor por las abejas. Y aún sigo, y aquí sigo, de tot cor. Moltes gracias Jaume. Profesor en el Departamento de Biología Vegetal en la Universidad de Barcelona. Estudiar Biología le ayudó a entender a las abejas. Su comportamiento, la morfología, la anatomía, la reproducción, la comunicación, le apasionaron. Amante del mundo vegetal y animal, decide gestionar sus colmenas Landstrom y, consciente de las problemáticas medioambientales y del manejo respetuoso, decide hacer de su miel una miel ecológica con certificado en el CCPAE. El apiario a Jaume también le sirve como escuela, conocerlas mejor y seguir aprendiendo de ellas día a día. Además, dedica mucho de su tiempo en formarse y colaborar con distintas asociaciones. AEA, Apicultos Ecológicos Associates, ACA, Asociación Catalana de Apicultos, y ARNE, Asociación Apícola de Aragón. Estos son unos de los granitos de arena que aporta al mundo apícola. Este año, junto a más personas, hicieron una publicación de escritos apícolas, colaborando así en la exposición Be High Haven. Una exposición que hacía sentirse un poco, dicen, como una abeja. Hoy, Jaume nos hablará del manejo, control de barroa y el interés en la apicultura ecológica. Muchas gracias y que vaya muy bien. Bueno, pues ya, muchísimas gracias. Ya no sé qué decir. Sí, porque, bueno, es una cosa que la vives, ¿no? Entonces, pues un poco es vivirlo y transmitirlo. Es lo que he hecho estos años y espero que siga un poco más, ¿no? Un poquito más. Bueno, os voy a hablar de la apicultura ecológica, porque es el tema que he venido aquí y un tema que ya sabéis que esto, pues esto es un minoritario. Somos cuatro gatos o dos gatos, no, no aquí, en general. O sea, en el mundo es el 2%. El 2% de apicultura en el mundo es ecológica, certificada. Distintos mecanismos. Entonces, esto lo he dividido en tres partes. Un poco el interés, el interés, os voy a dar datos, algunos datos. Siempre va bien tener algunos datos. Luego de apicultura, pautas básicas de manejo. Aquí todos sois apicultores, me imagino, y muy experimentados. Entonces, pues la apicultura ecológica tiene algunas variantes. No es muy distinta de la apicultura convencional. Y hay cosas de la ecológica que se pueden hacer en convencional y algunas que también se pueden hacer en ecológico. Pero no son dos mundos distintos. Todo forma parte de la apicultura, básicamente. Y al final, pues hablaré un poco del barroa. Porque yo pienso que es el factor que hace que la gente se dedique o no a la apicultura ecológica. Porque si eres capaz de dominar o controlar la barroa en ecológico, pues es el cuello de botella, ¿no? Si eres capaz, pues puedes certificarte. Si no, pues no. Vuelves a convencional. No pasa nada. No pasa nada. ¿Vale? Tampoco vengo a convencer a nadie. Porque esto parece que sea... No, yo os doy datos, os doy informaciones, experiencias, opiniones mías. Y cada uno se hace su apicultura, la que queráis, ¿no? Ya está. Entonces, el interés. Sobre todo al inicio, al inicio, pues bueno, yo quiero hacer esta actividad. Pero ya a nivel profesional o semiprofesional. Pues, ¿hacia dónde voy a ir? Esto hay que pensarlo antes. No porque me gustan las abejas y ya está. Que también. Así está el mundo aficionado. Pero si ya voy a una apicultura un poco más profesional, pues tengo que orientar qué voy a producir. Podemos producir muchas cosas. Miel. Podemos producir própolio. Abejas. Abella real. Reinas. Un montón de cosas. Debemos decidir qué queremos hacer. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es que al final vamos a hacer unos productos. Si estamos en el tema miel, vamos a hacer unos productos que van a llegar a un consumidor. En alguna parte del mundo, es igual. Y para esto que tenga un cierto éxito, aparte del manejo y las abejas y tal, pues este producto lo hemos de valorizar y diferenciar un poco. Esas son las dos grandes cosas que podemos hacer con nuestro producto. Valorizar. Eso es un tema, ¿no? Es un tema. Porque cuando un consumidor compra un pote de estos, no sabe el trabajo que hay detrás del apicultor. Apicultor en general. O sea, hay muchas horas. Hay muchos kilómetros. Hay muchos fracasos también, ¿no? Entonces, hay mucho trabajo ahí detrás. Y eso hay que valorarlo. Pero los primeros somos nosotros. Que hemos de valorar nuestro producto. Y podemos diferenciarlo de diferentes maneras. Con sellos de indicación geográfica protegida o denominación de origen. Que eso es laborioso. Pero hay sitios que lo han hecho. En España hay sitios que han hecho estas DOs, etc. Un poco para diferenciar su producto del resto. ¿Y esto qué objetivo tiene? Pues bueno, tú das una calidad certificada y un precio. ¿Tienes más ingresos? Eso sí. Y la otra, otra posibilidad que tenemos. Esto se debe hacer, digamos, individualmente no se puede hacer. Se tiene que agrupar en una zona los apicultores, los profesionales, para hacer unas gestiones administrativas y tal. Y te dan el sello. El ecológico es otra opción. Pero uno sí que lo puede hacer uno individual. Puedes certificarte y en un año tienes ya el sello. Y puedes tener tus ventas, tus mercados, tus ingresos con el sello ecológico. ¿Qué tres objetivos o qué tres pautas o bases tiene la apicultura ecológica? Por una parte, la calidad nutritiva. Calidad nutritiva, en este caso, de las mieles o el polen. No hay residuos tóxicos, en principio. Y luego, también no generamos residuos. Por tanto, el medio ambiente no se resiente de que hay residuos que se lanzan al medio ambiente. No plásticos o cosas así. O sea, imaginaros los tratamientos del barrogan convencional. Todas esas tiras que se recogen de forma ordenada y tal. Todo eso es un residuo muy grande. ¿Dónde va eso? Se gestiona, etc. Pero eso es muy grande. Entonces, para el medio ambiente también. Esas son las tres cosas que no solo es de la apicultura ecológica. Es de cualquier producción ecológica en agricultura que se haga. En general. Entonces, siempre hay el tema de los conceptos y las palabras. Las palabras son importantes. Por una parte, tenemos la ecología. ¿Alguien conoce a este personaje? ¿Quién conoce a este personaje? Siempre lo pongo. Siempre lo pongo. ¿Seguro? ¿Alancar? No. Este es Ramón Margalef. El doctor Ramón Margalef. El ecólogo. La primera persona aquí en España o en el mundo que ha sido un ecólogo de fama mundial. Estudiando la ecología. Ecología del mar. Cómo funciona un mar. Cómo funcionan los ríos. Los riachuelos, etc. Ha escrito muchos libros. Ya murió hace unos años. Fue maestro mío. Entonces, la ecología se dedica a estudiar eso. Las relaciones entre las especies y su medio ambiente. Y esto da unas informaciones. Que es en base a la matemática, química, física, biología, etc. Y te da una idea de cómo funcionan los ecosistemas. Eso es muy importante. Pero es una ciencia. ¿Vale? Luego están los ecologistas. Greenpeace y otras asociaciones y grupos. Que se dedican a salvar las focas. O a salvar los osos polares. O las abejas. Eso es ecologismo. Que es distinto de ecología. Y el tercero es la producción de alimentos ecológicos. Que se siguen por las tres pautas que hemos dicho antes. Son tres cosas distintas. Pasa que utilizar la palabra ecología está de moda, vende y todo verde y tal. Pero son tres cosas completamente distintas. Ecología, ecologismo y producción ecológica. Y eso siempre lo hemos de tener claro. Ahora os voy a dar datos a nivel mundial. ¿Vale? Entonces, el FILP, que es un organismo suizo, va recogiendo todo lo referente a producción ecológica en el mundo de cualquier tipo de producción. Y el último informe es del 16, del anillo de 16. Entonces, nos vamos a las colmenas ecológicas desde el año 7 al 16. O sea, que casi son 10 años. Hemos pasado de un medio millón a más de dos millones de colmenas ecológicas certificadas en el mundo. Por lo tanto, esto es una cosa que ha ido creciendo. No es una cosa residual. En el mundo. ¿Vale? Por país o por zonas geográficas, ¿dónde están? Están en Europa y están en Latinoamérica, básicamente. Algo en África y un poquitín en Asia. China tiene colmenas ecológicas certificadas. Que se sepa. ¿Vale? Cuidado. Aquí en el top 11 de los países que tienen colmenas certificadas, pues tenemos... Los que he señalado así en gris son los europeos. El que tiene más es Brasil. Brasil y México son los que tienen más. ¿Todos los países siguen la misma legislación o así? No. La Unión Europea tiene toda la Unión Europea la misma legislación. Entonces, los otros países tienen otras legislaciones y se homologan, se homologan. Se tiene que homologar. Entonces, Brasil, México, aquí Bulgaria, Italia, ¿no? Los nuestros amigos italianos, pues casi 200.000 tienen. En Francia, más de 100.000. En Rumanía, 86.000. Y España, 69.000. Y en los últimos años estaba 50.000. España. O sea, que ha aumentado también. Poco a poco, pero va aumentando. Espectacular es Portugal, que ha pasado de la nada a 50 y pico mil colmenas ecológicas. En Portugal. En Portugal. En Portugal se han asociado los productores ecológicos. Y también están asesorados por algunas universidades. Y básicamente toda la producción se va a Alemania. Que les pagan bien los bidones. Bidones. Vale. Vamos aquí, España. En el año 16 tenemos estas casi 70.000. Se producen 870 toneladas de miel al año. Y esto si hacéis una división sale 13 kilos de miel por colmena. ¿Podéis vivir con esto? Será difícil, ¿no? Será difícil vivir con 13 kilos por colmena. De todas maneras, pensar que eso genera unos ingresos. Porque eso no se vende igual el precio que la miel convencional. ¿Vale? Hay que buscar los mercados. Eso lo he hecho en una tabla así por comunidades autónomas. Andalucía, Castilla y León, Galicia. Son los que tradicionalmente han tenido siempre más colmenas ecológicas. Ya de años, ¿eh? Siempre es así. Grandes extensiones. Sitios más o menos productivos. Y, bueno, en este informe del 16, esto es del Ministerio. Aquí no lo pongo, pero esto es del Ministerio. Y sale Aragón, ¿no? Que en los últimos años no salía. Igual, bueno, aparece y desaparece un poco. Y Cataluña estamos a unas 1.500. Bueno, es una zona templada, más bien baja. Las kilos de miel que se hacen en estas colmenas, también, más o menos, estos tres de aquí arriba son los que producen más. Pero por colmena, por colmena, resulta que La Rioja, Valencia y Madrid son los que producen más. Más de aquel 13%. Están a kilos. Están a 23 kilos, 22 kilos por colmena, más o menos. Y Castilla y León, que sorprende mucho, que tiene muchas colmenas y produce mucho, pero produce menos de 13 kilos por colmena. Eso es curioso. Las explotaciones, el número de explotaciones es bajo. Ya lo veis. Bueno, en Andalucía hay 64, supongamos, apicultores. 64 apicultores que están certificados. Castilla y León, 15. Ya lo veis. Galicia, 42. Y Asturias, 17. Son los que tienen más. Pero bueno, en Valencia solo hay dos. Sorprende. Supongamos que tienen 500 colmenas cada uno. ¿Vale? Sorprende. Porque es una zona de mucha tradición apícola en Valencia. Murcia nunca aparece. Y después también el número de colmenas, número de colmenas por explotación. Entonces, bueno, estos apicultores de Andalucía pueden tener unas 300, 400 colmenas. Hay gente que tiene más. Eso son promedios. Hay gente que tiene más, gente que tiene menos. Y los de Castilla. Y los de Castilla, pues son muchas colmenas por apicultor. En Asturias, por ejemplo, Asturias y Canarias, que hay muchos apicultores ecológicos, si lo comparamos con el resto, tienen muy pocas colmenas por explotación. Sobre todo aquí, Canarias. Pero claro, ya sabéis que Canarias, los precios no son los de aquí. Son mucho más grandes. Además, tienen denominación de origen. Tienen todo. Tienen explotaciones pequeñas, no muy grandes. Pocas colmenas. Certificadas en ecológica, algunos. Turismo, denominación de origen, también. Casa de la Miel, Tenerife. Y precios. Y además tienen turismo que los compra a ese precio. Lo tienen muy bien. Están organizados. No va cada uno a su bolo. Están organizados. Entonces, bueno, si vais a Tenerife, al congreso que hay ahora en octubre, creo que es. Si vais a la Casa de la Miel, lo vais a ver esto. Vais a ver cómo se han organizado. Entonces, ahora imaginemos un apicultor. Que ya tiene experiencia, etc. Pues, ¿qué puede animarle a lo ecológico? Son cosas que se dan. Anomalías que se dan. Pero se dan. Entonces, pues bueno, es una cuestión de yo quiero hacer esto por convicción. Yo quiero llegar a producir en ecológico. Quiero hacerlo. A lo mejor tengo éxito. A lo mejor no. Si no, pues vuelvo a lo que hacía antes. Ya está. O puedo tener en paralelo dos explotaciones. Una en ecológico y la otra en convencional. Eso también se puede hacer. Pero yo quiero probarlo. Quiero intentarlo. Ya está. Entonces, pues bueno, es una convicción y un tema ético, etc. Entonces, en la certificación esta, que os voy a hablar un poco. No puedo estar de hablar de la certificación. ¿Qué se certifica? Es un manejo. ¿Qué hago yo con las colmenas? Y te da unas pautas. Si tú cumples esas pautas, tienes un certificado. Y ya está. Y ya está. No es nada del otro mundo. Si controlas bien la barroa, claro. Entonces, ¿qué tienes? Apiarios ecológicos. Eso no tiene nada del otro mundo. Colmenas ecológicas. El apicultor también es ecológico. Ya lo veis. La extracción es la misma que la que tenéis en las explotaciones normales. Todo acero inoxidable y tal. Limpio, higiene. Tienes unas producciones. Y tienes unas ventas. Lo normal. No hay nada del otro mundo en esto. Entonces, bueno. Si te certificas, haces unos papeles. Como no. Hemos de hacer papeles. Pero bueno. El problema no van a ser hacer papeles. Es que yo quiero hacer esto y hago los papeles que haga falta. ¿Vale? Entonces, eso lo haces un día. Y al cabo de un año, ya estás certificado. Te viene un inspector, lo mira un poco y ya está. ¿Vale? Durante este periodo de conversión, aún no puedes vender como producto ecológico tu miel. Eso es evidente. Entonces, cuando ya tienes la certificación, sí que puedes vender polen, jalea real. O la miel, o lo que quieras, como ecológico. Con un certificado. ¿Qué recomendaciones has de cumplir? Más o menos. No están todas porque si no estaríamos aquí. Pero bueno, las más importantes. ¿Qué te dice? Recomendación. Se dará prioridad. No obliga. Se dará prioridad. Que esto está sacado de la norma. La norma es la misma toda Europa. Toda Europa. Pues, ¿qué hay las abejas? Pues que sean razas locales. Pues si todo el mundo tiene razas locales. Esto ya lo cumple todo el mundo. Eso no hay ningún misterio. No abejas de importación. No. Seas amarillas y... No. Sí que, supongamos que tienes bajas y quieres comprar. Solo te permite incorporar un 10% del número de colmenas que tengas en tu explotación. Que sean convencionales. Pero eso no es muy funcional. Y núcleos ecológicos o reinas ecológicas. Y todo esto no existe. Por lo tanto, al final, es cada uno que se va haciendo sus núcleos y divisiones y tal. Como hace todo el mundo en la apicultura. ¿Vale? Lo de los 3 kilómetros. No, es que eso es imposible. No sé qué. Bueno, si te quedas con esta copla, ya tú. Pruébalo. ¿Vale? Entonces, lo de los 3 kilómetros, ¿qué incluye? Que en tu apiario o apiarios distintos. Porque puedes tener un montón de apiarios de estos. ¿Qué tiene que haber alrededor 3 kilómetros? Pues vegetación silvestre. Fácil. O agricultura ecológica. Se da. Porque España es el país que tiene más superficie ecológica en la agricultura de Europa. Por lo tanto, puede haber sitios así. Y el cuello de botella es este. También puede haber cultivos no ecológicos en esta zona. Pero de bajo impacto ambiental. ¿Y eso quién lo decide? Decide el comité de producción ecológica de cada autonomía. O sea, un inspector. Eso es un inspector. ¿Quién lo decide? Él. O el comité, el equipo que hay allá. Entonces, estos equipos, que cada comunidad autónoma tiene uno. Allí en Cataluña es el CCPAE. Pues deciden si ese sitio que has propuesto tú pasa o no pasa al filtro este. O cultivo es de bajo impacto. Entonces, en general, por lo que vemos en Cataluña, por experiencia propia, si son cultivos de secano, no hay problema. Yo tengo oliveras, tengo viñas de secano, convencionales. Y me han dejado poner. Cereales también dejan. ¿Que el comité de Aragón es más restrictivo? Mala suerte. En Baleares es muy, muy restrictivo. Uno ecológico. Pero eso no es la norma. Es el que, cómo se aplica. Y como ya sabemos que aquí hay muchas autonomías. Pues cada autonomía tiene su comité central de estos. Que va a decidir si te deja o no te deja. Tal, tal, tal. Pero pensar en países como Italia o Francia. Que tiran tantos pesticidas como nosotros. En los campos. Y los miles de colmenas que tienen por todas partes. Esta gente. Entonces, bueno. Yo lo dejo ahí. Porque eso es un tema polémico. Pero, hasta que no tienes el no. Puede ser. ¿Hay dentro de esos tres kilómetros? ¿Podría haber otras explotaciones de abeja? Que fueran convencionales. Correcto. Sí, sí. Eso no dice nada la norma. ¿Y Granja tampoco? No. No dice nada la norma. Puede haber. Ahora, si tú estás cerca de otro que ahí hay 500. Pues ya no es un tema de ecológico, no. Es un tema de apicultura. ¿Vale? Con los vecinos pues hay que llevarse bien. Fundamentalmente, ¿no? Entonces, los apiarios. Aparte de esto de los tres kilómetros. Que es un poco relativo. Al menos en Cataluña. Aquí en Aragón. Aún no he puesto colmenas en Aragón. A ver si os invado un poco. A ver. Si me dejan. Sí. Pero eso no es lo importante lo de los tres kilómetros. Evidentemente, para la apicultura lo importante son las floraciones. Los sitios. Los sitios. Que un sitio así puede ser productivo en un momento del año. Cuidado. Porque aquí parece un desierto y ahí flores miles. Todos los sitios pueden tener su interés en algún momento. Más corto o más largo. ¿Vale? Pero si en mi sitio hay floraciones, floraciones, lluvias, floraciones. Entonces, mis abejas van a tener más recursos alimentarios. Van a estar más sanas. Ya está. Si tengo un mes de apicultura y el resto es un secano. Pues va a haber desnutrición. Entonces, hemos de mirar los asentamientos. Cómo se mira la apicultura en general. Entonces, eso es fundamental. Porque la apicultura esta ecológica. Pues no deja de ser también una técnica. Y entonces, como la apicultura en general. ¿Qué hemos de hacer si queremos tener miel? Pues básicamente tener buenas reinas. Buenas reinas. Buenas reinas. Tener. La reina necesita área de cría para poner los huevos. Por lo tanto, celdillas. Espacio. La gestión del espacio. Súper importante. Es igual si es lion, lastrum o lo que sea. Y estado nutricional. Y esto nos viene del campo o alimentos que podemos dar nosotros. Son estas tres. Nos permiten tener buenas colonias para cuando viene el flujo de néctar. Y eso es la apicultura al final. Es ese. Coger ese momento del. A veces haces miel y a veces no. A veces escapan todos los aljambres y ya está. El tema de nutricional. Si queréis mirarlo. ¿Cómo se ve? Si las abejas están bien nutridas o no. Aparte del abdomen, si es un poco más largo o no. No se ve muy bien. No se ve muy bien. Pero si hay cría. Sí que podemos ver la cantidad de jalea real que hay en el fondo de las larvas. Eso. Esa colonia está bien nutrida. Hay polen. ¿Vale? Aquí no. Aquí hay desnutrición. Falta de polen, etc. Es un indicador esto. Entonces. En estos sitios. Claro, en estos sitios vamos a sufrir. Pero no. Los ecológicos ya no nos acercamos aquí. Va a sufrir todo el mundo. Porque si nos fumigan. Los naranjos. O limoneros. O girasoles. Va a sufrir. Eso va a sufrir. Vamos a sufrir. ¿Vale? Entonces ya no nos acercamos. ¿Qué se puede hacer en ecológico aquí? Pues bueno. No digo que no. Porque a lo mejor hay alguna superficie de estos cultivos eco o que no tiene impacto. A lo mejor el inspector dice. Bueno. Pues la alfalfa tiene poco impacto. Y te deja. Eso puede ser. Pero toda la mayor parte de mieles que hacemos no están fumigadas. Están por el monte. Por lo tanto. Ahí sí que podemos hacer la miel ecológica 100%. De hecho. Casi todas las mieles que hacéis son ecológicas. La mayor parte. Porque son de plantas que viven por las montañas. Ya está. Que lo del cultivo es más seguro. Eso es evidente. Es evidente. Pero que también tiene sus peajes. Aparte de los pesticidas. Pues solo hay un polen. Un poco de desnutrición. A ver. Lo de las colmenas. Se puede utilizar cualquier colmena. Se puede pintar con pinturas ecológicas. Bueno. Aquí restaurar colmenas. Es una de las trabajos. Que he hecho este verano. Pues me he dedicado a restaurar colmenas. Después las he pintado. Y ya está. Pintura ecológica. Un poco cara. Y las alzas. Las alzas. Se pueden pintar con propóleo que rascamos. Eso no se ha de tirar. Lo guardamos. Se mezcla con alcohol. Mitad y mitad o así. Y podemos pintar perfectamente alzas. Que no están todo el año en el campo. Están en una época. Y ya está. Eso es ecológico. Y lo de la pintura. Yo me la compré una vez. O alguna otra vez. Guardas la factura. Y eso ya te sirve para la inspección. Para darte de alta. Con una vez. Ya está. La cera. La cera sí que. Eso es un tema. Eso de la cera es un tema. Tema problemático. Sobre todo. Entonces. ¿De dónde viene esta cera? ¿Qué te obliga? Pues que venga de unidades de producción ecológica. O sea. Yo apicultura ecológica. Ecológico certificado. Te puedo vender mi cera a ti. Ya está. Te hago una factura. Y tú ya la puedes. Hacer valer. Para certificarte. O lo que sea. También hay comerciales. Que venden. Venden. Cera ecológica. Aquí pocos. En Portugal. Hay uno que vende. Cera ecológica certificada. Macmel. ¿No? Macmel. Pues este año hemos comprado. Porque yo. Ahora veréis. Que soy autosuficiente en cera. Pero este año ha habido muchos enjambres. He necesitado un poco más de cera. Pues la he comprado en Macmel. En tres días la tienes. Ya está. Entonces guardas la factura. Sencillo. Entonces. La cera es muy importante. Es única. Es una sustancia que. Bueno. No son doscientas sustancias. Que hay en la cera. Eso es único. Eso es de las abejas. Necesitan tanto para almacenar. Como para criar. Entonces. Para estirar. Para que ellas estiren la brezca. La alpanal. ¿Qué es necesario? No lo hacen siempre. Eso ya lo sabéis. Pongo láminas y no las estiran. Es que alguna cosa de estas falla. ¿Vale? Bien. Entonces. Ha de haber néctar. En su defecto. Alimento líquido. Pero bueno. Nosotros. Mejora el néctar. Y. Estos azúcares. Que llevan néctar. Se transforman en grasas. Los azúcares. Se transforman en grasas. También es necesaria la cera. Habrá cera. Si. La reina es muy fértil. Entonces la reina estimula también. A que se estire la cera. Más huevos. Hay necesidad. De celdilla nueva. Ha de haber reina. Todo el mundo sabe que si no hay reina nos tiran. También ha de haber una cierta temperatura. O sea. No esperemos que si hace frío o tal. No. No van a estirar. Y también muy importante el polen. En este caso. Para el buen desarrollo de las glándulas cereras. Las glándulas cereras. Comen azúcares. Se transforman en grasas. Lípidos. Y después. Cuando. En una edad determinada. De la abeja. Jóvenes. Estas glándulas. Se han de desarrollar bien. Antes de que se agreguen cera. Y este desarrollo. Es muy bueno. Si hay polen. Por lo tanto. Eso seguro que lo habéis visto. Que hay mucho néctar. Hay mucho polen. Blanquean. Estiran. Lo que haga falta. De un día para otro. Eso lo habéis visto. Porque la nutrición. Estimula. Que estas glándulas. Funcionen bien. Pensad que las láminas que ponemos. Después ellas las estiran. Pero añaden cera suya. Añaden cera. No es solo la cera que ponemos nosotros. Entonces la cera. Ya sabéis que envejece. Y hay un tratamiento. Y volvemos a tener láminas. Y este circuito. Este circuito. Pues se ha llenado de residuos. Nosotros mismos. Yo he puesto. Yo soy de la época. De antes de la barroa. Mi padre. Hemos puesto apistán. Y que hemos puesto. Hemos puesto. Folbex VA. ¿Alguien ha puesto Folbex VA por aquí? En esas épocas. En aquello. Ese humo tóxico. Tóxico. Todo es tóxico. ¿Valen? No. Y también un año o dos pusimos el apibar este. Todo esto se ha ido a la cera. Pero los que utilizábamos el Folbex. Eso está en la cera hoy. Y luego tenemos zánganos que en el esperma no va bien. Reinas que no ponen. Anomalías en la construcción. Hay de todo. Hay de todo. Depende. Entonces esto ya. Hay trabajos. No es ficción. Trabajos de aquí. ¿Vale? Igual en el polen. En el polen que almacenan. Eso del polen este es vital. Eso es vital. Para el crecimiento bueno de las colonias. El polen. Que haya néctar. ¿No? Pero si no hay polen. No hay proteína. Nada. Pues en el polen también va a parar. Todos estos residuos que hay en la cera. Van a parar al polen. Al pan de abeja. Y hay trabajos de aquí. También. Del gigues. Entonces. Tanto si son pesticidas agrícolas. O que ponemos nosotros. Eso va al néctar. O va al polen. Son estas sustancias. Indeterminadas. Que hay. Eso migra. Hacia las paredes de las celdillas. Se acumula en la cera. Se acumula. Y luego. De la pared de la cera. Pasa al polen. Pasa a la larva. A la comida de la larva. Ya salen las escamas. De las propias abejas. Pasa un poco a la miel. Y un poquillo en la miel. Entonces. En Francia. Y en estos sitios que hacen análisis y tal. Los encuentran estas moléculas por allí. Porque esto es difuso. Eso es difuso. O sea. No es que salgan aquí cantidades astronómicas. Pero es difuso. Pero esto pasa. Pero sobre todo. No está en el problema aquí. El problema está aquí. Porque esto me va a debilitar a mis abejas. Me las va a debilitar. ¿Vale? Pero es difuso. No lo vemos. Entonces. ¿Qué hacemos con la cera? Reciclarla. ¿No? Tenemos tres posibilidades. Opérculo. Opérculo. Alzas. Yo trabajo con alzas. Y cuadros de cría. Lo más contaminado es esto. El cuadro de cría. Si hacemos tratamiento sin alza. Pues no se contaminan tanto las alzas sin cría. Alzas sin cría. Y lo menos contaminado es el opérculo. Entonces. Generalmente yo reciclo cera de alza y opérculo. Estos dos los mezclo y los reciclo. Y entonces los cuadros de cría. Pues a veces sí y a veces no. También tenemos un problema. Los eco. Que es el timol. El timol actúa igual que los otros. Porque se acumula en la cera. En esta cera de la cría. ¿Vale? Entonces tampoco no me interesa mucho los cuadros de cría. Bueno. Y nunca reciclar. Cuadros que haya habido bloque. O enfermedades graves. Entonces. Pues bueno. Aquí voy fundiendo mis cuadros. Aquí pongo ya un filtro. Porque ya si se separan cosas así más. Más. Gruesas. Y luego. Pues lo caliento. Y lo pongo en una. En un cubo. Con un poco de agua hirviendo. Esto lo dejo toda una noche. Así. Eso es. Eso es casero. Es casero. Podemos ir a cosas más. Más sofisticadas. O más. Ay. Que existen. Y por la noche. Lo que pasa es que. Todo esto. Que está líquido. Todas las partículas. Y todo eso. Va cayendo en el fondo. En el agua. Y toda la porquería. Se queda aquí. Y te queda aquí solamente cera. Que flota en el agua. Y al día siguiente. Pues nada. Solo tienes que rascar un poco aquí. Y te queda un bloque ya. Limpio. Que ya puedes hacer cera estampada. Lo que quieras. Si quieres una cosa más sofisticada. Pues hay estas calderitas. Con dos grifos. Aquí queda toda la porquería. Y por aquí te sale la cera ya purificada. No hay problema. Y entonces. La manera de hacer las láminas. Que eso. Hay gente que lo hace. Pues es fundir esto. Puedes utilizar moldes. Vas haciendo moldes. Esto es un apicultor ecológico. Que está en Teruel. Daniel Jimeno. Y se hace en invierno. Se hace. No sé cuántas láminas. O si no. Hay otro sistema. Que no es el de moldes. Es el de los rodillos. Que haces unas láminas. En pequeño. Esto soy yo. O si no. Ya es un industrial. Mediano o así. Que hacen láminas. Y después ya. Te lo grabas. Te lo grabas tú. Y bueno. Esto es todo un proceso. Una técnica. Que ahora no tenemos tiempo. Y tenemos nuestras láminas. Hacemos nuestras láminas. Y así ya llevamos años. Y entonces te viene el inspector o la inspectora. Bueno. Y la cera. Que no. Yo me la he hecho. Pum. Ya está. Se lo cree. Es verdad. ¿Quién le han hecho análisis de la cera ecológica? Nadie. De momento. Solo hacen análisis de mieles. De cera no. Pero bueno. Yo esta cera. Me fío. Porque sé de dónde ha salido. La cera que hay por ahí. Pues no lo sé. Esta de MacMell. Pues la tendría que analizar. Aunque lleve el certificado. Que lleve el certificado ecológico. No quiere decir que tenga cero residuos. Es que ha venido de un. De una. De una gestión ecológica. Nada más. Entonces. Pues bueno. Ya sabéis que las ceras hay que ir renovando. Entonces. Otra cosa que hemos hecho. Es. No solamente ser capaces de laminar casi toda nuestra cera. Sino. Que gestión hacemos de la cera esta en el campo. En las colmenas. Depende de los años. Depende de los años. Pero. Más o menos de forma sistemática. Entonces hemos. Intentado estos últimos años. Fomentar el tema del panal natural. Pensar que yo utilizo cuadros. Yo soy de apicultura de cuadros. No de. Brescas naturales. Y todo esto no. Porque pienso que no tienes control sobre las abejas. Entonces. ¿Qué hacemos? Empezamos en otoño. Reducimos el nido. El nido de cría. Lo reducimos a seis o siete cuadros. Que haya abeja. Porque siempre en otoño eso baja. Y algunos cuadros no están ocupados por abeja. Y oscuros. Pues esto ya los quito antes del invierno. Y entonces pongo un separador de madera. Y ya está. Bueno. Es trabajo. Horas. Ya sabemos. Pero. Todas las floraciones de otoño. Si hay polen o néctar. Todo queda más concentrado. Y pasa en un buen invierno. Porque. Donde queda un nido. Y donde queda la miel. Para invierno es importante. ¿Vale? Queda más recogido. Es más fácil de calentar. Luego viene esto. Que seguro que tenéis esto de aquí. Almendros. Rabanizas. Y toda esta floración. Esta primera floración. Que no sé si hacéis miel de esto. Porque eso cada sitio. Pero esto yo lo utilizo. Esto es lo de arrancada. En cualquier sitio. Siempre hay una floración de arrancada. Que en algunos sitios. Esas son estas floraciones. Pero en cualquier sitio. Hay una floración de arrancada. Que no es de miel. Es de arrancada. Que empieza a criar la reina. Y aquello se activa. Pues en ese momento. Lo utilizo para poner las láminas. Y entonces. Como he sacado tres. Pongo tres. Fácil. ¿Dónde las pongo? Pongo una. Por ejemplo. Esta está completa. Dónde acaba la cría. Y empieza el polen. Ahí medio. En un lado. En el otro lado. Lo mismo. Puedo hacer una lámina completa. O una media lámina. Da igual. Acaba la cría por el otro lado. El de polen. Allí en medio. Y el tercero. Lo pongo en medio del nido de cría. En medio del nido de cría. Y entonces diréis. Ostras. Que esto divide el nido. ¿No? No lo divide. Porque no hay lámina. Solo hay una tira. Solo hay una tira. Entonces no divido el nido. Las abejas pueden ir. Así. Y enseguida lo construyen. Porque es un espacio vacío. Y eso las abejas no lo toleran. Enseguida lo estiran. Y al haber néctar y polen en el campo. Ya he puesto flores al principio. Cuidado. Puede venir un frío. Puede venir. Da igual. Se hacen su. Su bol allí y ya está. Y a los 20 días están así. La lámina. Esta lámina está así. Y eso va rápido. Depende del año. Pero va rápido. Es cera pura. Pura. Y a medida que va creciendo. La reina va poniendo huevos. No hace falta que todo el cuadro esté estirado. Eso es muy rápido. Incluso al barroa no le da tiempo de parasitarlo. Va tan rápido que no llega ahí. Y entonces yo he visto cuadros de estos. De cría compacta. Y dos cuadros más allá. Cría salteada porque había barroa. La barroa está allá. Pero está ahí tan rápido que no ha llegado. ¿Vale? Y este espacio. También sirve para que enjambren menos. Porque de golpe has hecho espacio. Que hemos dicho que la congestión. Hace salir enjambres. ¿No? Pues este espacio hace salir menos enjambres. Si no son ellas como este. Años normales. Este año han salido. Ya está. Se han bloqueado de polen este año. Cuando ponéis la tirita de cera arriba. ¿Hacen siempre los parques de la abeja? ¿O que hacen algún tipo de zángano? Claro, claro. Esa es la pregunta. Hacen de todo. Hacen la abeja. Y también hacen zángano. O la mitad. Lo primero. Siempre estiran la parte frontal. Porque es la parte que hay en la temperatura. Pero claro. Hay algunas. Eso es la cantidad de zángano. Cada colonia decide. Qué cantidad de zángano pone la reina. Eso depende de la edad de la reina también. Las de primer año, poco zángano. Segundo año, más, más, más. Entonces, bueno. Por eso precisamente he puesto este. Porque aquí ya veis. Cría de abeja. Que es lo que han hecho primero. Y aquí zángano. Esto no le va a gustar mucho al apicultor. Pero bueno. Yo tengo esta cera. Esta cera es una cera que no hay ningún tóxico. Ningún tóxico. Y van a criar igual. Al final van a criar igual. Porque lo de los zánganos no es infinito. O sea. No van a estar criando. A menos que no sea zanganera. Lógicamente. Vale. No sé. Los franceses. Yo esto no lo he probado. Ponen cuadros de estos. Bueno. Y hacen pues miel y tal. Yo no lo he probado. Pero. Algunos lo hacen. Y ponen estos tres que he dicho. Los ponen así. Entonces. Vamos a la miel. ¿Perdona? ¿Perdona? Sí. Para que me vas a guay. No. En los cuadros estos que has enseñado partidos. Estos no tienen la tira de cera que. Bueno. Sí, sí. Sí, sí. Solo arriba. Pero en el travesaño. No. No. Estos siempre se ponen. Entre dos cuadros estirados. Hacen lo suyo. Ya está. Eso ya llevamos tres años haciéndolo. El método que os he dicho. Que salen enjambres. O que haces núcleos. O lo que sea. Pues necesitas más cera. Porque. O sea. Eso no quiere decir que solo hagamos esto. Ponemos más cera. Según la necesidad. De. De cómo va evolucionando el año. Cuidado. Una cosa. Y. ¿No habéis observado que. Hacen mayoritariamente los zánganos. En ese cuadro que dejáis. Sin. Tera estampada. Y en el resto de la caja. No se esfuerzan. Tanto. En sacar. En hacer zángano. Donde es cerdilla de obrera. Es variable. Yo lo que te puedo decir. Claro. Si tú pones obrera. Van a hacer obrera. Aunque a veces fuerzan. En alguna esquina. El zángano. El tema es que la cría de zángano. Tienen necesidad de poner zángano. Porque son. Son animalitos. Tienen la necesidad de poner zángano. Entonces. Pues bueno. Se la han puesto allí. Pues la han puesto allí. Sería también. Podría ser una ventaja. Frente la barroa. Porque también hay gente que pone. Una. Lámina. De la estampada. Que diría zángano. Sí. Para luego. Sí. Trampa. Eso lo vemos después. Un poco. Yo no lo hago. No lo hago. Entonces. La miel. Pues la miel normalmente. O acaba dentro de un frasco. O dentro de un bidón. Que después. Cada uno. Tiene su capacidad. De poderlo vender. Y así hacíamos. Lo más difícil en la apicultura. Es producir miel. Eso todo el mundo lo sabe. Muy difícil. O si no. Pues nos certificamos de ecológico. Y tenemos aquí. Mi miel. Esa es mi miel. Esta que ha ganado estos concursos internacionales. Ahora me voy poniendo algunas medallas. Eso sí. Si hacéis miel. Presentaros a concursos. Aquí hay un concurso. Todos los concursos que hagáis. Si hacéis miel con etiqueta. Y todo. Presentaros a concursos. De aquí. De fuera. Porque estas mieles que tenemos aquí. Sean ecológicas o no. Me da igual. Son extraordinarias. En Aragón. Mucho más. Todas las mieles son buenas. A mí me preguntan. A mí me preguntan. Por aquí hay muchas labiadas. Labiadas. Esas mieles son. Tienen mucho valor. Por aquí no se ve mucho. Concurso está el sello ecológico. Y aquí hay un sello que pone. Que pone biomiel. Biomiel. Que es el concurso internacional. De mieles ecológicas. Que se hace cada año en Italia. Pues envías allí tres mieles. O tres potes de estos. Y un jurado. Pues te da. Entonces. Este año dieron a uno de Santander. Dieron a Almuria. Medalla de plata. Y a mí me dieron oro. Ya me voy. Me voy. Ya paro. Me dieron oro. Y este año voy a tener oro otra vez. No. Pero eso. Para mí. Que yo soy aficionado. Yo esto. ¿Qué tengo? Pues 40 colmenas. Un poco más. Pero haces un producto. Y esto. Esto no me voy a ganar la vida. Yo haciendo estas potes. Pero sí que me interesa. Que esto os estimule. Para que. Os presentéis. Porque aquí se hacen mieles muy buenas. En Aragón. Y en Cataluña. Y en todas partes. Y en Galicia. Pero. Hay que presentarse a los concursos. La recolección. Bueno. Yo estoy obsesionado. En que los cuadros de las alzas. No sean negros. No sean negros. Que sean de cera. Blanca. O amarilla. O que no sean negros. Que no ha habido cría. Esa miel tiene otro. Otra historia. Nuestros gustos. Otro sabor. Otra pureza. ¿Vale? Restricción. No podemos coger miel de cuadros con cría. Lo siento por los que tengáis Lions. Porque las Lions normalmente se coge miel de todos los cuadros. O casi todos. Tengan cría o no. Pues en ECO no podemos coger este cuadro que está lleno de cría. Porque hay miel aquí. No lo podemos hacer. Es una restricción. Si hay cría no. Si hay cría y está operculada. Si. Tú puedes coger. Pero tú. Tú no puedes cumplir esto en lo ecológico. Y ponerlo. No puedes. No puedes hacerlo en ecológico. En ecológico no. En el resto sí. Se puede hacer. ¿Vale? Otro tema de la alimentación. Otras cosas que corren por ahí. En ecológico no se puede alimentar. Falso. Se permite alimentación. ¿Vale? No especulativo. Sí para mantenimiento o supervivencia. Se puede hacer. Sobre todo la restricción está. Según lo que está escrito por ahí. Quince días antes de la mielada principal. De ahí para atrás sí. Pero cerca de la mielada principal. No puedes alimentar. Entonces. Bueno. Más vale esta alimentación. Que esta. Pero esto no quiere decir que no alimentemos. Yo alimento. Además ahora. Y estas. Bueno aquí hay unas normas. Ahora tenemos esta. Que esto no es barato. Y es laborioso. Has de ir allí. Y has de ponerlo. Y no sé qué. Ya sabemos todo. La alimentación. Tiene su. Su cosa. Bueno. Si tiro para atrás. La alimentación. Se puede hacer. Con azúcar ecológico. O con miel ecológica. No con azúcar normal. Pero bueno. De la casa. Esta azucán. Venden estos. Estas pastas. Que os podemos poner. ¿Cuándo lo utilizo yo esto? Puedo utilizarlo para dar soporte a algún núcleo. Puedo utilizarlo en invierno. Puedo utilizarlo en verano. Porque vosotros os imagináis Tarragona. En agosto. Julio y agosto. ¿Qué hay allí? No hay nada. Un desierto. Eso es el desierto. El desierto. Ni sepelle ni nada. No salen las abejas. Pero no es porque haya algún abejaruco. Pero es que no salen todo el día. Solo van a buscar agua. No hay nada. Y eso es desnutrición. Porque las reservas. Se las van comiendo. El polen de la primavera. Que aún hay ahí. Algo. Eso se lo van comiendo. Y después miras. Y bueno. Si aquí no hay nada. En agosto. Entonces le ponemos. En otoño. En Tarragona. Sí que hay floraciones. Empieza. Tarragona litoral. Que se empieza el algarrobo. Que se empieza. Rabanizas. No sé qué. Entonces ya en otoño. Ya tenemos algunas floraciones. Pero no todos los sitios son así. Los sitios de frío en otoño. No va a haber floraciones. Cuidado. ¿Vale? Entonces siempre esto es de apoyo. Esto es de apoyo. No es para. Si queréis hacer. Mucha abeja. Podéis hacer. El método. De este. De este. De este. Americano. Palmer. Michael Palmer. Eso siempre lo digo. Tú tienes las cajas productivas. Miel. Y tienes núcleos. Abeja. Pasas núcleos. A cuadros de cría. De los núcleos. A las cajas productivas de miel. Y en 15 días. Tienes un montón de abeja. En las cajas de la miel. No hace falta alimentar mucho. Y entonces ya tienes. Las cajas preparadas. Para cuando venga el flujo de néctar. Barroa. Hostia voy muy rápido. Voy muy rápido. Barroa. Pues nos vamos a estar aquí un rato. Ese es el ser o no ser del apicultor eco. Eco. Y no eco. Y no eco. Bueno. Esto es un parásito que vino de Asia. Ya sabéis. Está por todo el mundo. Excepto Australia. Y tiene el tema. Que esto es devastador. Devastador. ¿Vale? Parasita a los adultos. Y parasita. Las crías. Y esto hace una debilidad. Muy grande a las colonias de abejas. Muy grande. ¿Vale? Además esto llega a un nivel. Que ya no son solo las barroas. Sino que también hay virus. Entonces ahora imaginaros. En sitios fríos. A veces se ve que en invierno hay mucha mortanda. ¿No? Y eso puede ser debido a albarroa. A virus. A la vez. Y un poco de desnutrición. ¿Qué pasa con esas abejas que entran así en el invierno? Pues que viven menos. Viven menos días. Y cuando llega la primavera ya no han podido llegar. Ya han muerto por allí. Y eso es de sitios fríos el problema este. Por lo tanto, cuanta menos barroa tengamos, mejor. Y eso va a ser no fácil. No va a ser fácil. Es un problema complejo. Muy complejo. Aquí tenemos a Rafa que sabe mucho más que yo. Bueno, aquí he hecho unos dibujos. Es difícil hacer el ciclo este de la barroa. No he puesto ni los machos. No he puesto nada. Solo he puesto la cría. Entonces, ¿la barroa de dónde llega? Llega de fuera. Siempre nos llega de fuera. Nosotros podemos hacer tratamientos o lo que queramos. Pero siempre hay barroa que viene de fuera. ¿De dónde? De los vecinos. Del vecindario. El vecindario tiene importancia. Si nosotros no nos cuidamos de esto y tenemos barroa, estamos empeorando a los vecinos que lo han hecho bien. Porque hay pillaje. Sobre todo en épocas que no haya frío. Cuando hay frío, no hay pillaje. Se quedan dentro. Pero si hay temperatura y las abejas salen y tal, puede haber pillaje. Verano, tal. Bueno, son los momentos del pillaje. Entonces, esto nos va a venir de fuera. Siempre viene de fuera. Entonces, entra la barroa y se reproduce en las celdillas de obrera, supongamos. Y entra una, salen dos o una y media, una cosa así. Y vuelven y hacen así. Eso baja, sube por aquí, vuelven a entrar, se vuelve a reproducir y van saliendo. Pero también van saliendo afuera, a las otras colonias que quedan devastadas, que hay deriva, que hay pillaje, que hay no sé qué. Entonces, todo eso fomenta la dispersión del barroa. Muy importante. Esto lo hacemos nosotros, la transhumancia. Esa es la manera fácil de expandir todas las enfermedades. Que se puede hacer transhumancia en ecológico. Eso no está prohibido. Pero, si no nos cuidamos, nosotros mismos estamos expandiendo todo. Además de las obreras, sabéis que cuando hay cría de zángano, también se reproduce en el zángano. Entonces salen más. Salen tres, tres y pico. ¿Vale? Esto del zángano, que va saliendo por ahí, el zángano, es cuando hay polen. También, es otro indicador. Cuando veáis cría de zángano, es que vamos bien de polen. Porque si no hay polen, poco zángano va a haber. Entonces esto aquí, me indica que aquí hay una entrada de polen también. Entonces cuando están bien nutridas, hacen zángano. Porque el zángano ha de invertir mucha energía para hacer el zángano. Entonces cuando tenemos primero el zángano, después la obrera y tal, eso va aumentando. En el interior de las colonias y también las que se van a pillar o son pilladas. Eso es un poco un esquema que todo el mundo tiene en la cabeza. Más o menos. Y se distingue esta fase foretica, que está encima de la abeja, de la fase reproductiva, que es cuando hay cría. Y eso cada sitio es distinto. Cada sitio es distinto. Ya es distinto el apicultor. Pero es distinto el clima, es distinto las floraciones, cuando va a haber zángano, cuando no. Es muy difícil decir máximas para todo el mundo en Barroa. Cada uno se lo tiene que hacer en sus sitios, más o menos. Algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, la dinámica de la población de Barroa depende de ella misma. Puede ser más agresiva, menos agresiva, puede tener más éxito al reproducirse en la cría, puede tener menos éxito al reproducirse. Tiene una variación. También las abejas influyen. Puede haber más o menos cría de zángano. Si hay más, más Barroa. Más cría, más posibilidades para la Barroa para reproducirse. Si no hay cría, no se puede reproducir. Y también hay abejas que se limpian, ¿no? Limpian, limpian. Estas abejas que se seleccionan en los criaderos de reinas, ¿no? Se puede hacer test de comportamiento higiénico. Que yo os lo recomiendo. Si lo podéis hacer, pues es interesante. En épocas intermialadas se pueden hacer. Entonces, por ejemplo, esto de la cría de zángano. Pues bueno, si no hay cría de zángano, que sería este cuadro, pues solo tiene abeja para reproducirse. Cría de abeja. Toda esta parte no existe. Porque no hay zángano. Ahora mismo, en mis colmenas, prácticamente no hay zángano. Solo hay abeja. Eso frena, frena el Barroa un poco. Porque no salen tantas Barroas cuando se reproduce. ¿Vale? En el ciclo de las abejas, que sería esto de aquí. Sigue el ciclo de la Barroa, que es este de aquí. Siempre que hay un pico de crecimiento de abeja, pues ha habido cría y luego viene la Barroa y se reproduce. Hay un poco de decalaje. Aquí pongo tiempo. Porque aquí había los meses del año y eso es confusión. Porque estos crecimientos se pueden dar en diferentes momentos del año según la región. ¿Vale? Entonces, hay mucha cría de obrera al principio. Luego, sigue habiendo obrera, pero hay más zángano. Va avanzando la temporada. Entonces, hay más posibilidades para que la Barroa aquí se reproduzca más. Más que al principio, digamos. Más si hemos hecho algún tratamiento, que aquí tenemos Barroas pocas. Momento peligroso es aquí. Cuando decrecen las abejas, hay menos cría. Menos cría, pero mucha Barroa. Por lo tanto, esta cría se nos va a infectar mucho. Se nos va a infectar mucho. Y ese es el peligro. ¿Eso aquí cuándo se da esta situación? A partir de ahora. A partir de ahora. Pero en Tarragona, ¿cuándo se da? Será en julio. En junio. Será en junio. Porque deja de haber floraciones. En junio. Deja de haber finales de junio. Julio. Julio. No hay floraciones. Por lo tanto, la cría baja. Baja la población de abeja. Y tenemos el Barroa. Y eso en cada sitio es distinto. Lo tenéis que saber ver. ¿Vale? Cuando bajan las abejas, cuando baja la cría, ahí está el peligro. ¿Vale? Entonces, claro. Tenemos muchas Barroas. Eso es en esta fase de aquí, del final. De que estamos aquí. Que bajan las abejas y la Barroa hay más. Más Barroas. Más cría parasitada. Y entonces vemos esto. El salteado típico de Barroa. Y aquí lo veis ahora. Y allí en Tarragona, pues ya lo vemos en julio a lo mejor. Lo veis esto. ¿Cómo va? Claro, esto no me interesa. No me interesa a nadie. Ni si es ecológico, ni no ecológico. Y luego está el campo. ¿Cuándo hay el néctar? ¿Cuándo hay la temperatura? ¿Cómo vamos de los apiarios? ¿De cuántas colmenas son y cómo están puestas? ¿No? Entonces, el néctar. Estudio en Francia. En Francia cada año hacen estudios. Más de 600 colmenas. Pero eso lo hacen apicultores. Organizados por las ADS. Entonces, cogen una muestra en abeja. En abeja, ¿eh? Antes de la lavanda. 1,29% de infestación. Que dices, bueno, no está mal. Está bien. Acaba la lavanda. Que dura un mes, un mes y pico. 5%. Por tanto, al final de las mieladas. Final de las mieladas. Como ha habido crecimiento. Cría, tal. También se reproduce el parásito. Hay que vigilar ahí. Si yo cojo la miel en mayo. No voy a mirar la barroa en agosto. Están muertas. He de mirarlo en mayo, junio. Después de sacar la miel. Entonces, muchos apicultores ya hacen el tratamiento después de sacar la miel. Eso es en general. Porque ya se intuye esto. La temperatura. Pues en los sitios calientes, el pico del barroa este ya está en junio. Y en los sitios fríos, que pongo centro europeo, pero bueno, sitios fríos, montaña, tal, está más desplazado en el tiempo. Por lo tanto, dar una receta, dar una receta para todo el mundo es imposible. No se puede dar. Porque el Mediterráneo, si se basa en este esquema de centro europeo, que muchos trabajos nos han venido de ahí, pues aquí están muertas ya. Ya es que no llegamos. Además, cuando hay una superinfestación está el virus de las alas deformadas. Que hay abejas que tienen las alas normales y tienen el virus. También lo tienen. Lo que pasa es que no se manifiesta. También tienen el virus. Entonces, el virus este con la barroa, entrada de invierno. Adiós colonias en invierno. Aunque hagamos un tratamiento, porque no, es que tengo mucha barroa, tengo mucha barroa, tratamiento. Pero si el umbral del virus ya es alto, los acaricidas no hacen nada con los virus. Y vamos a perder las colonias por el virus. Y eso queda ahí como una nebulosa porque nadie hace analíticas. Esto es de un trabajo de este alemán. Ya no me acuerdo. ¿Qué vamos a hacer? Pues en el colmenar podemos hacer cosas. Podemos monitorear. ¿Alguien monitorea barroa? Seguro que todo el mundo sabe hoy día cuánta barroa tienen sus colmenas. Seguro, seguro. O sea, hay que monitorear. Los tratamientos de eco. Esos que no funcionan. Y luego algunos manejos. Los manejos de la cría de zángano y todo esto. Un pequeño experimento. Esto va al final. Pequeño experimento. Pequeño experimento. Eso lo podéis encontrar publicado en revistas internacionales y tal. Es del Tom Sealy. Ponemos doce colmenas todas juntas como hacemos los apicultores. Y ponemos doce colmenas dispersadas como algunos apicultores hacen también. Hemos visto aquí los núcleos de fecundación todos dispersados con desorden. Y entonces vamos a ver la deriva. La deriva en dos años. Once y doce. Estas colonias. Esto es la deriva en las colmenas dispersadas. No hay deriva. O sea, los zánganos vuelven a su colmena. No se equivocan. Las colmenas crowded. Que quiere decir que están ahí todas juntas. Hay deriva. Los zánganos se equivocan de colmena. Las abejas también se equivocan. Ya lo sabemos. Y esto se ha cuantificado en un 35% en estas todas juntas que se equivocan de colmena los zánganos. Vamos a tener una deriva del 35% en zánganos. En este estudio con las Córdoban. Estas son abejas más oscuras y abejas más amarillas. Entonces se podía ver fácilmente como si se equivocaban o no los zánganos. Eso es importante porque el zángano también transporta barroa. En la primera foto veíamos un zángano con unas cuantas barroas por allí. Claro, esto de poner las colmenas todas juntas o separadas dispersadas. Pues uno que tenga muchas colmenas no lo va a poder hacer. Porque el espacio en la apicultura del apiario es limitado. O también es la comodidad de ir trabajando. Entonces los que tenéis pocas colmenas sí que estáis más cerca de dispersarlas. Que los que tenéis apiarios más grandes. Que eso va a ser más complicado. Podéis pintar con colores distintos. Siempre es mejor que monocolor. Y así no se equivocan tanto. Pero el hombre en el mismo estudio mira barroa. Mira barroa. Y entonces hay heterogeneidad. Porque no hay dos colonias iguales en barroa. Siempre tienen distintos niveles. Pero en general las que están concentradas tienen más barroa que las que están dispersadas. Que a lo mejor tienen la mitad de barroa de las otras. Sin tratamientos ni nada. Y los enjambres que han salido en general tienen poca barroa. Las dispersadas también tienen poca barroa. Al final suben un poco. Pero estas se quedan un poco abajo. Por lo tanto en el apiario. Apiarios pequeños de 20 o 30 colonias. Si los podemos dispersar. Si los podemos pintar de colores distintos. Nos evitamos reinfestaciones o derivas. Pillaje ya no digo nada. Pero derivas nos las evitamos. Eso quizá no tiene mucha importancia. Pero lo podemos hacer. Dentro de nuestras posibilidades. Porque ya vemos que hay algún dato que así lo indica. Estas son recomendaciones. Si se pueden hacer, se hacen. Hemos de mirar un poco a la barroa. Ya sabéis que hay varios métodos. Que si caída natural. Que si infestación en cría. Cuando hay cría. Que si infestación en abeja. Esta se puede hacer siempre. O casi siempre. Esta también. Esta solo cuando hay cría. Esto ya tenéis muchos manuales. Y los veterinarios, etc. Cada año nos informan de cómo. Nunca examen visual. O sea, a ver, barroa. No, no. Eso no sirve para nada. Las ves, eh. Pero no. ¿Cuándo? Pues, hombre. Antes y después de las mieladas. Ya hemos visto antes que esto se puede disparar. Si queremos ver si un tratamiento ha funcionado. Pues, antes y después. Y si no es antes y después. Como mínimo después del tratamiento. Para ver cómo ha quedado. Después del invierno. Momento crítico. Crítico. O antes del invierno. También es otro momento. Entonces, esto se puede hacer. Todo. O una parte. Pero se tiene que hacer. Más o menos. Periodicamente. Para saber dónde estoy. Y si. Bueno. Y si. No lo hago. Pues. Voy a llegar tarde. Voy a llegar tarde. Entonces, las celdillas. Que si se pueden cortar y dar un golpe. O si se pueden. Con el peine. Quitar algunas. Algunas pupas de zángano y tal. Entonces, pues nada. Simplemente es ver. En cuántas pupas de estas. Hay zángano. Hay. Hay barroa. Y hay unos umbrales. Que. Bueno. Esto es de un italiano. Pero. Diversos umbrales. De 10%. En torno al 10%. Se puede admitir. Más del 10%. De. De barroas. En el número de celdillas. Que hemos abierto. Pues. Va a ser que no. Ese es un método. Que. Se puede cortar. Se puede dar el golpe. Y está bastante bien. Porque. Cuando hay épocas de cría. Etcétera. Pues. Es donde. O que baja la cría. Que es cuando puede haber más. Refleja muy bien. La cantidad de barroa. Que hay allí. La foretica. Es más variable. Esta. La foretica. Se puede hacer con el. Easy check. Easy check. Hay métodos más rupestres. Eso ya. Si veáis internet. Hay un montón de. Pero bueno. Este está bien. Eso es un. Un cilindro. Como un tapón. Y esto de aquí dentro. Que está perforado. Con dos niveles. Doscientas. O trescientas abejas. Que se pueden coger directamente. Del panal. Con esto blanco. De arriba para abajo. Tenemos las abejas así. El panal así. De arriba para abajo. O sea. Ya sabéis. ¿No? Si esto es el. Las abejas están aquí. Hago así. Rozo un poco. Varias veces. Hasta que llega a un nivel. Y ya está. Y tengo doscientas. Trescientas. Se pueden pesar también. Y de ahí. Te puedes extrapolar. Cuantas abejas hay. Pero bueno. Es igual. Aquí hay esta marca. Eso se tapa. Se echa un líquido. Este líquido. Puede ser. Agua jabonosa. Puede ser alcohol. Alcohol con agua. Yo he utilizado alcohol con agua. Lava para brisas. Lava para brisas. Según Rafa. Yo he utilizado agua con alcohol. Y no hace mucha espuma. Y entonces. Se agita durante un minuto. Una cosa así. Las barroas saltan. Las matas las abejas. Las matas. Entonces. Cuantas aquí abajo. Cuantas abejas hay. Sabéis que hay trescientas. Pues tantas por trescientas. Pues sacas un tanto por ciento de parasitación. Es interesante y es fácil. Este método es muy fácil. Si hacéis el de la cría y este a la vez. En una colonia. Pues aún tenéis mucha más información. Pero eso ya depende de cada uno. El de. El porcentaje. Ah. El porcentaje del colmenar. Colmenares pequeños. Todas. Colmenares más grandes. Diez por ciento. Entre ocho y diez por ciento. Al azar. Pero. Si lo hacéis en más. Mejor. Porque siempre hay alguna que tiene más. De parroa. Pero bueno. Eso tiene. Te da una idea. Te da una idea. No es. Los americanos lo utilizan mucho. Y hay algunas discusiones sobre el tanto por ciento. A partir del cual. Aquí ponemos el cinco. Pero hay gente que dice. No. El tres. Hostias. Al final. Va a ser el cero. Al final. Pero bueno. Tres. Cinco por ciento. Pues ya. Ya tenemos. Y esto. Esto está hecho en nada. Antes lo hacíamos con el azúcar glass. No va bien. No va bien. Lo hemos hecho. Lo hemos hecho. No extrae todas las barroas. No las extrae. Peligro. ¿Cuál peligro hay aquí? Ese de la glass ecológica. No. ¿Qué peligro hay en este? Que te cargas la reina. Entonces como tenemos muy buena vista. Primero buscamos la reina. Ahí. La separamos. Y cogemos un cuadro que haya cría. Y hacemos eso. Y así no matamos ninguna reina. Porque eso se da. Se da. Porque estás matando. Pero claro. La reina a veces cuesta mucho. No. Que aquí todos son expertos. Alfredo. La vemos. Antes de abrir casi ya. Antes de abrir ya la vemos. Tenemos 200 abejas al lado de cuántas abejas hay ahí dentro. 30.000. 40.000. No es nada. No es nada. Y tú tienes una información valiosa. 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 ¿Vale? Bueno. Y luego está lo de los fondos sanitarios. Que yo tengo fondos sanitarios también. Y. O a fondos antibarroa. Se llaman de varias maneras. Que es una malla de 3 milímetros. ¿No? Y la. Esta plancha que entra y sale. Lo pones ahí unos días. Puedes poner una grasa aquí de vaselina. O etc. O mezclada con aceite. Mitad en mitad. O así. Y así quedan más enganchadas las barroas. ¿No? Y al final sacas cuántas barroas caen en un día. ¿Valen? Y según los expertos. Pues más de 10 barroas al día. Tratamiento. Pero este último. Es muy irregular. Es muy irregular. Si lo habéis hecho. ¿Alguien tiene fondos sanitarios o antibarroas de estos? Y habéis visto que es irregular. ¿Y qué pasa en verano? Hormigas. Entran hormigas. Se llevan todas las barroas. Se las comen. Y tú miras. Y dices. Ah. No hay barroas. No. Porque se las han llevado las hormigas. Eso sucede. En épocas más de frío. O que las hormigas no están activas. Entonces sí. Es más representativo. Todo que la fracción de barroa que se muere cada día. Es variable. Es muy variable. ¿Cómo podemos remediar esto? Si tienes el apiario cerca. Los que sois pequeños. Y tenéis el apiario cerca de casa. Que es un ideal. Es un ideal. Podéis irlo a mirar cada semana. Ya ni vaselina ni nada. Caen y se quedan allí. Y entonces claro. Si ves unas. Que siempre caen muchas. Ya ni hace falta contarlas. Es que ahí. Ahí pasa algo. Abres. Miras. Crías salteada. No sé qué. Has de hacer algo. ¿Vale? Entonces yo tengo muchos recuentos de estos. Y ya me he hecho mi ciclo anual de barroa. Yo me he hecho mi ciclo anual de barroa. Que no lo he traído aquí. Pero bueno. Hay un crecimiento durante la primavera. Un pico en junio. Luego. Si hago un tratamiento. Eso baja. Y puede haber otro pico en otoño. Porque vuelvo a haber cría. Ta, ta, ta. Y ese. Ese es el peor. El de otoño. Porque entonces me van a entrar las abejas. Con barroa en invierno. Bueno. Este tema. Ya veis que me lo he currado un poco. Porque ya mortalidades. Ya he tenido las mías. Y esto ya se acabó. Entonces claro. Cuando ve. O sea. Ya sin ningún tipo de. Test. Si ves esto. Pues ya. Más vale que lo deshagas todo. Y si ves esto. Pues ya te pones contento. Porque. Ya vas haciendo cosas. Y vas viendo que aquí. Hay poca. Hay poca barroa. Y la apicultura con poca barroa. No tiene nada que ver. Con la apicultura con barroa. Nada. ¿Vale? Eso lo sabéis. Los productos. Ah bueno. No. Espera. Aquí hay un autor. Rudner. Que hizo un estudio. Sí general. De las épocas de cría. Que hay en los distintos sistemas. De climas. Entonces. Uno que está en el Pirineo. Allí en las montañas. Y no baja nunca de allá arriba. Allí siempre. Tiene un periodo muy corto de cría. Porque las floraciones. Porque las floraciones son relativamente cortas. Todo pasa muy rápido. Y ya está. En estos climas. De muchos meses de frío. Y pocos meses de actividad. No habrá mucha cría. Muchas semanas de cría. No habrá. Por lo tanto. El barroa. No se podrá reproducir. Mucho. En estos climas. Por eso. Las colonias de. Nórdicas. De Europa. Con pocos tratamientos. Duran más años. Que las nuestras mediterráneas. Que hay más. Periodo de cría. ¿Vale? Si nos vamos a. Bueno. Aquí. Pues. Tratamientos. Tratamientos. Porque al final. Vamos a hacer tratamientos. Pues se puede hacer uno al final. Y ya está. Pero eso es un sitio extremo. Es como si me pongo yo abejas en Alaska. Que hay. Hay. Entonces bueno. Con un tratamiento esto ya lo tengo solucionado. Y suele ser ecológico. Los de montaña. O mediterráneo de interior. Que tienen invierno frío. Y que tienen pasto en verano. Que hay pasto en verano. Tienen un periodo de cría más largo. Más largo. Así hay muchos. En las zonas de interior. O zonas de montaña. Etcétera. Eso no es. No es de traslumantes. Estos ya. Tener las colmenas en ese sitio. Claro. Aquí hay más cría. Hay un periodo más largo de cría. Por lo tanto. Aquí me obliga. A hacer como mínimo dos. Uno al inicio. Y uno al final. Y esto en Aragón. Creo que está un poco extendido. Este modelo. Cuidado. Porque. Si yo hago un tratamiento aquí. Y otro aquí. Y más o menos me funciona. No quiere decir que entre medio. Ya me voy a hacer la siesta. Porque en cualquier momento. Me puede sorprender. Por reinfestación. Por no sé qué. Porque. El vecino no sé cuántos. Nunca puede estar tranquilo. Y esto es Tarragona. Supongamos. Tarragona. Pues tenemos un pico de cría. Esto es cría. Al año. Cuadros de cría. Pasa que no sale aquí el eje. Pero bueno. Tenemos un pico. En primavera. El desierto. Y otro pico. En otoño. Menor. Entonces tenemos. Esto no quiere decir. Que no haya cría. Aquí hay cría. No llega abajo. Aquí puede haber. Tres cuadros de cría. Perfectamente. Dos. Tres cuadros de cría. Aunque no haya pasto. Entonces quiere decir. Mucho tiempo de cría. Mucho tiempo. Para que el barroa se reproduzca. ¿Vale? Entonces claro. Si yo soy. Supongamos que soy transhumante. Y primero aquí. Y luego aquí. Y luego aquí. Y luego abajo. Tal. Esa línea. Ya es todo el año. Más difícil. Más difícil. ¿Vale? Entonces lo mediterráneo. En ecológico. No es suficiente. Dos. Necesito tres. Yo necesito tres. Yo en Tarragona. Necesito tres. Limpieza. Antes de la primavera. El pico de barroa. En junio. Me lo cepillo. Y en septiembre. Antes del otoño. Otra. Porque si. Toda la abeja de otoño. Es sana. Toda esta abeja. Que van a hacer. Es sana. Para el invierno. ¿Vale? No puedo. Sobrevivir así. ¿Vale? Bien. Entonces. ¿Cuándo hago esto? Aparte de los diferentes climas. Tenemos productos puntuales. Como el oxálico. Tipo coxal. Que es por goteo. O de liberación lenta. Que duran unas semanas. Pero ha de haber temperatura. Si es posible. Con poca cría. Mejor. Cualquier tratamiento con poca cría. Va a funcionar mejor. Porque van a ser barroas foreticas. Entonces hay el timobar o apiguar. Timol. O fórmico. Max. Max. Que no se es. Might. Acaricid. O algo así. Quick strips. O algo así. Bueno. Estos son ácidos. Eso que sea ecológico. No quiere decir que sea inocuo. Esos son ácidos. Entonces hay que manejarlos con cuidado. Y protección. Y etc. Y sobre todo leer esto de aquí. Aquí hay una letra pequeña. Que aquí no se ve nada. Pero hay que leerla. Hay que leerla. Y aquí te dice que el agua. No puede ser calcárea. Cuando preparas esto. Ha de ser agua. Poca o mineralizada. Agua de esta ya va bien. Poco mineralizada. Porque si no. El carbonato. Secuestra el oxálico. Digamos. ¿Cuánto funciona mejor esto? Sin cría. Sin cría. Ya podéis ir poniendo oxálico. Esta semana. La semana que viene. La otra. Cuatro o cinco veces. Con cría. No va a ir bien. No va a ir bien. No hará nada. Os contaminará la miel. Entonces. Mejor sin cría. En sitios fríos. Se puede dar. Se puede dar. Eso se prepara. Tal. Siguiendo las instrucciones. Que no voy a entrar. Y se pogotean. Cinco mililitros. Por cada intercuadros. Que haya abeja. Aquí no hay abeja. Por lo tanto. No pongo nada. No pongo nada. Solo. Entre medio de los cuadros. Si hay abeja. Ya está. Las mojas. Un día. Y al cabo de una semana. O así. O doce días. Una segunda. Además. Si se hacen más veces. Daña al exoesqueleto. No me interesa hacerlo esto muchas veces. ¿Vale? ¿Cuándo? Pues en estos de montaña. Lo puedo hacer antes de los fríos. Se quedan sin cría. Ahí. O a estos de montaña. O de interior. Al inicio. Muy poca cría. Ahí. Al inicio. Y lo mediterráneo igual. Que me quedo sin cría. No. Yo siempre tengo cría. Pues esto es diciembre. O enero. Lo he de ir mirando. Lo he de mirar. Pero va a haber un poco de cría. Entonces puede ser que no me funcione mucho. Pero lo tengo que hacer. Porque si empiezo mejor. El timol. El timol. Es típico de poner timol. Y las abejas se van. Se van volando. Adiós. Mucha gente le ha pasado. Poniendo timol allá. En cualquier formato. Entonces. Esto funciona a una temperatura. Por lo tanto. En clima frío. No va a funcionar. Va a funcionar poco. ¿Vale? Y en clima cálido. Al revés. Puede haber exceso. Más de 30 grados. Se van a ir volando las abejas. O si pongo un exceso de timol. Se van a ir volando las abejas. Las abejas jóvenes. A las reinas jóvenes. Lo toleran mejor que las viejas. Núcleos. O enjambres. Que cojáis. Poner timol. No lo hagáis. Mejor el oxálico. ¿Vale? Entonces hay un producto. Que es el timobar. Que es canadiense. Creo este. Este tiene más concentración de timol. Tiene 15 gramos. Se puede utilizar. Aunque. En sitios de montaña. Aún. Porque tiene más timol. Entonces. En las Landstrom. Se pone. Una tira de estas. Se parte por la mitad. Y se pone. Y a las tres semanas. Otra. Otra aplicación. La segunda aplicación. Se tiene que hacer. Aunque la primera. Aquí va a caer. Barroa. Caen. Caen. Pero queda lleno. Pero la segunda aplicación. Se tiene que hacer. Porque si no. Va a quedar un remanente. Y ese remanente. Va a volver a crecer. Si se hago la segunda. Más limpio. Depende de la colmena. Esto no. En Lions. Nada. Porque eso siempre es. Cabezal abierto. Entonces. Uno. Uno partido por la mitad. En Landstrom. En Dadan. Son tres. Y si es doble. Landstrom. Que son los americanos. Son así. Pues son dos tiras. Ya está. Solo van rollendo. Va por contacto. Va por vapor. Van cayendo las barroas. Lo pueden propulizar. Todo lo que se hace en verano. Cuando hay temperatura. Propuliza. 15. Va. El Apiguar. Yo he utilizado los dos. Si se aplican bien. Van bien. Si se aplican mal. Pues van mal. Ya está. El Timor. Este. El Apiguar. Que es una bandejita. Con un gel. Se pone aquí. Uno. Y a los 15. 12 días. Se pone el otro. Importantísimo. Los dos. Que son. Las etiquetas. No se se lo ponen. Que haya espacio aquí arriba. Eso aumenta la eficacia. Se distribuye. Se difunde mejor. El Timor. Si tú pones aquí. La entretapa. Se va. A difundir poco. Va a ser. Va a ser. Mucho peor. Para las abejas. Entonces aquí. Aquí hay que tener. Un espacio. De unos 4 o 5 centímetros. El Timor. Yo lo hago servir. En ahora. En septiembre. Una cosa así. Y en este clima de aquí. Pues también puede ser. Una opción. Que aún hay temperatura. Aquí. Al final. Del verano. Pero. Si no hago limpio. Aún me queda. Una opción de oxálico. Aquí. Si no hago limpio. Porque siempre. Ha de haber. Una segunda oportunidad. Por si pasa algo. Cuidado el Timor. Si hacéis. Própolis. No. Si ponéis las rejillas. Sacarlas. Y poned el tratamiento. Porque si ponéis. Las dos cosas. Tendréis. Própolis. Con Timor. No lo vais a vender. Luego está el Max. Que lleva fórmico. Liberación lenta. Mejor que las cheringas. Que las jeringas esas. Todos estos productos. No son baratos. Como siempre. Es mejor. De poner. Una tira. Y a los 15 días. La segunda tira. Simplemente. Se pone encima. De los cabezales. Según. Algunos compañeros. Con el aplicado. Yo no lo he aplicado. Pero sería parecido. Al Timor. Esto es. Final de verano. O así. El Timor. No lo utilizo nunca. Al inicio de la primavera. Porque el Timor. Frena la cría. Frena la cría. En cambio. Si lo utilizo. Al final del verano. Como la cría ya baja. No hay problema. Pero si pongo Timor. En marzo. Al inicio. Que hay gente. En Mallorca. Lo hacen. Frena la apuesta. De la reina. No me interesa. Bueno. Y aquí también. Este año. En plan experimental. Rafara. Puedes dar una vuelta. Por ahí. En plan experimental. Hemos utilizado. Unas tiras. De cartón. Impregnadas. Con ácido oxálico. Y glicerina. Que en Argentina. Es un producto. Que se llama. Aluencap. Y que se introducen. En las colmenas. En los sitios. En los cuadros. Que hay cría. Que dan. Una parte y la otra. Un cuadro sí. Un cuadro no. Un cuadro sí. Un cuadro no. Eso hay que probar. Nuevas formulaciones. Porque el oxálico. Tiene el problema. Que goteado. O si alguno lo vaporiza. Es una cosa puntual. Es hoy. Un poco mañana. Y se acabó. Si hay cría. Por eso no funciona. Pero esto. Puede durar más semanas. Entonces. Esto está en fase experimental. Puede ser que funcione. Puede ser que no funcione. Hay algún estudio. Estas tiras. Han sido suministradas. Por Arildo. Arildo Dávila. Que. Ha venido con esta experiencia. De Uruguay. Entonces. Pues bueno. Vino con esta idea. Lo hemos probado. Y también. Hay más gente. Que lo ha probado. Mi experiencia. Esto. Yo este año. En plan experimental. Las he aplicado. En junio. Que es este tratamiento. Para mí importante. Porque vengo después de la primavera. Barroa. Cría. Y que hago yo. Para pasar el verano. Tengo que hacer algo. Entonces. He puesto estas tiras. En todas las colmenas. Núcleos. No las molestan las abejas. Eso seguro. Pero bueno. Os enseño aquí. Los cuadros. Que tengo ahora. La mayor parte. De mis colmenas. Después de estas tiras. Puestas en junio. Están bien. No lo he cuantificado. Lo siento. No. No tengo un número. Lo puse. Lo puse el martes. Los fondos. Y ayer tenía que cuantificar. Pero. Hace lluvio. Y hizo mal tiempo. Y no. No tengo el dato. Pero. Pero viendo esto. Yo me pongo tranquilo. De momento. Que por ejemplo. Yo he puesto hace 10 días. Y he sacado los cuadros. La bandeja. Cada dos días. Y había. El primer día 30. El segundo 40. Y el tercero 60. O sea. Dos. Cuatro. Seis. En cuatro veces que he sacado. Han salido. Pues unas 200. La roa. 180. Sí. ¿Y eso qué es? ¿Mucho? Sí. No. Va a ser que sí. 30 mil abejas. Eso tiene una cierta efectividad. Si las abejas lo roen. Lo roen. Lo han de roer. Lo han de ir tocando. Porque es por contacto. Entonces esta opción. Esta opción. Hemos de estudiarla más. Y el producto. Algo en cap. Este ya se utiliza. En la Argentina. Y funciona. Más o menos. A ver. No hay ningún tratamiento que sea 100%. Ni uno. Ni los químicos. Eso lo sabemos todos. Pero cualquier cosa que pueda ayudar. Va a ser bienvenida. Entonces esto está en fase. Un poco de estudio. Que me ha ido bien a mí. Que considero que me ha ido bien. No quiere decir que vaya bien a todo mundo. Porque cada situación en la apicultura es distinta. Que es las abejas. Las floraciones. La cantidad de barroa que había al principio. Antes del tratamiento. También. Si estás encima. Lo controlas más. Ya no ha subido tanto. Entonces todo esto. Son cosas que se han de ir cuantificando. Pero para mí. Las primeras veces que he utilizado esto. Difícilmente veréis estos cuadros. Estos años pasados. Que tenía yo. Ahora en agosto. O sea. Y estos cuadros. No son solo de Tarragona. Lo tengo en el Pirineo. Y en algún otro sitio. O sea. Que es en situaciones distintas. También. Bueno. Lo del zángano. Esto algún año lo hice. Pero ya no lo hago. Porque quiero zánganos. Para que fecunden las reinas. Entonces. Bueno. Esto se puede hacer de varias maneras. Siempre en algún cuadro al lado. Antiguamente. Antiguamente. Se ponían. Se ponía el último cuadro. De los diez. El último. Sin nada. Ni la tira de cera. Y ahí se criaba el zángano. Para las colonias. Si ellas lo deciden. Pero bueno. Hay diferentes sistemas. Medio cuadro este. Tal. Después se corta el zángano. Esto es cera. Se puede reciclar. Se vuelve a poner. Dos o tres veces. Durante la primavera. Y eso elimina. Un tanto por ciento. Del zángano. Y se puede combinar. Con otras cosas. No vamos a ir ahí. A hacer eso. Y ya está. Sino que vamos a ir. A hacer esto. Y núcleos. Y otra. O poner alzas. O no sé qué. No sé cuántos. Siempre combinado. Con otras cosas. Los núcleos. Los núcleos. También podemos actuar. Sobre los núcleos. Con barroa. Y eso sí que lo hacemos. Cada primavera. Estos últimos años. Y entonces. El tema es hacer núcleos. Con la reina. Vamos a una colmena. Encontramos la reina. Antes de abrir. Ya la vemos. Y la ponemos. Y la ponemos en un núcleo. Bueno. Antes de ponerla. Con las. Lo que hemos visto antes. La pinza. Y luego. Bueno. Esto es la pinza. Aquí está la colmena. Aquí está el núcleo. Encuentras la reina. Encuentras la reina. Va por aquí. La coges. Clip. Ya está dentro. Ya la tengo dentro. Y luego ya. La pongo en el núcleo. Fácil. Fácil. Y entonces aquí. ¿Qué pongo en el núcleo? Pues unos cuantos cuadros. Periféricos. Que no haya cría. No haya cría. ¿Vale? Ya está. Ya tengo hecho. Un núcleo. Sin cría. Te lo puedo vender. ¿Vale? Eso se puede vender. Porque es una reina. De un año. O un año y medio. Se puede vender. O no. Ya como queráis. Eso se puede hacer. En la primavera. Y este núcleo. Que hay. Reina. Cuadros. Y sin cría. Pues ya se hace. Un tratamiento. Del osálico. Dos veces. Separadas. Una semana. O así. Limpio. Todos los núcleos. Que he hecho. En la primavera. Poca barroa. Ya no me preocupan. Mucho. Hasta ahora. Y esta. Queda huérfana. Con toda la cría. Esto me lo puedo llevar. Puedo hacer. Diferentes sistemas. Para que no pierda abeja. Y al final. Pues aquí. Habrá realeras. Del día 10. Más o menos. Habrá una reina nueva. Al día 24. No habré cría. No habrá nada de cría. Entonces. También le puedo poner. Lo que sale. Hay apicultores. Esto lo aprendí. En Francia. Pero aquí. Aquí también se hace. Que el día. Este 10. Que hay las realeras. Esto lo parten. Y ya. Tienen dos núcleos más. Si es fuerte. Si es fuerte. Y si no lo partes. Pues ya es igual. Tienes una colmena madre. Que has hecho un núcleo. Ya tratada. Y esa ya no me preocupa. No me preocupa. Entonces. Otra. El bloqueo de la puesta. Pues hay diferentes sistemas. Esto aquí no se hace mucho. En Italia. Hay una fiebre. De enjaular la reina. Hay esto. Vale. Encuentro la reina. La cojo. La pongo aquí. En este tapón. La reina va por aquí. Durante 24 días. Una cosa así. Y después esto lo saco. Y va a salir la reina. Durante este tiempo. No hay puesta. O sea. Que al cabo de un mes. O tres semanas. No habrá cría. Reina enjaulada. Es mejor. Jaulas grandes. Porque aquí. No sé si salen. Es mejor. Jaulas grandes. Es que las jaulas pequeñas. Esta es la jaula. Esta china. Esta es una jaula pequeña. Aquí puede haber. Un poco de estrés. Es mejor. Jaulas grandes. Tipo esta. O esta. Esta es cara. Esto es caro. Esta con un excluidor. De reinas. Y tal. Y ya está. Esto se puede hacer. En junio. Julio. Y. A lo mejor. No hay mucha floración. Y tal. Y aquí no hay cría. Entonces. Egoxal. Y jaulas pequeñas. Esto los italianos. Se extendió mucho. Después los franceses. Aquí. No creo. Aquí alguno lo hace. Sí que lo hace. Alguno. Tres. Tres. Entonces. Los. Esto cae en polvo. Aceites minerales. Hierbas. Ajos. Canela. Todo esto para la barroa. Olvidaros. Y lo de la celdilla. Ineficacia demostrada. Olvídate. Al final. Tienes. Este indicador. Que son los cuadros completos. Con cría compacta. Y tal. Y la. Si no has hecho los deberes. Pues tienes esto. Esto es lo que hago yo. Con las barroas. Tanto por ciento de mortandad. Año pasado. Catorce por ciento. Este año. Cuatro por ciento. Va mejorando. Va mejorando. Luego tienes una inspección anual. Guarda todos los papeles. Todas las facturas. Recetas. Medicamentos. Es papeleo. Y ver si. El número de colmenas. Que dices que tienes. En eco. Pues coincide. Con lo que tú has escrito ahí. No es mucha. Y si hay alguna. Cosa que no coincide. Pues haces una acción correctora. Has hecho una transumancia. Y no has avisado. Has de enviar un mail. Simplemente. Voy de aquí a allá. Me he olvidado. Bueno. Pues esto es una no conformidad. O no sé qué. Una desviación. Pues no. Prometo que la siguiente vez. Lo haré bien. Ya está. Cerrado. O sea. No. Hay que pagar. Eso tiene unos costes. Y al final. Tienes estas mieles. Con un premio y todo. Está aquí. Bueno. Aquí había un pequeño capítulo. De comercialización. Pero. Debido a la falta de tiempo. Creo que hemos de cortar. Porque claro. Todo esto. Es mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo. Estar ahí detrás. Has de estar detrás. Todo el mundo lo sabe. Mirar. Mirar. Y no. Siempre. Alguna se muere. Siempre alguna. Pero después. Todo este esfuerzo. ¿A dónde va? A la venta. Has de tener. Tú vives de eso. Has de tener ingresos. Y eso tiene un valor. Entonces. Aquí había cuatro ideas. Cinco minutos. ¿Te puedo coger? ¿Puedo cortar un poco? ¿Os parece que un poco de las preguntas y que cabe esto? Cuatro ideas. Con alguna provocación. Y ya está. Esto es un punto crítico. Cuesta vender. Cuesta. Tienes miel total. Y no la vas a vender al primero que pasa. Entonces. Bueno. Toda esta miel que se vende en España. El 80%. En grandes superficies. Supermercados. Mieles de importación. Etcétera. Etcétera. Eso es una lucha permanente. Que eso baja los precios. Incluso ecológicas. Que ya veis por aquí. Precios los que sean. ¿Vale? Entonces. Tú estás ahí. En esa selva. Eso es una selva. En Cataluña. ¿Dónde se venden? Este no es ecológico. Pero bueno. Es amigo. ¿Dónde se venden? Mercados locales. Cooperativas. Mayoritario. Tiendas de especialidades. Mieles de eco. Internet poco. Intermediarios poco. Hay un beneficio. El apicultor es capaz de envasarse la miel. Poner una etiqueta. Y vendérsela. A un precio. Cuesta. Pero tiene un beneficio. Francia. Pues mercados locales. Mucho más. Tiendas especializadas. Y tienda propia. Tienda propia. Muchos apicultores franceses. Eco o no. Tienen su tienda propia. Ponen pósters. Murales. La apicultura es importante. La polinización. Y mi miel es la mejor. ¿Vale? Porque es ecológica. Y no sé qué. Pues eso es. Y después las ferias. Las ferias. Muy importante. Biocultura. Todo esto es muy importante. Porque hay mucha gente interesada en comprar productos ecológicos. Mucha gente. Y mieles ecológicas hay pocas. Por lo tanto hay demanda. Hay demanda. Eso te lo quitan de las manos ya. Por lo tanto. Bueno. Los precios. Los precios. Pues bueno. Son más caros. Claro. Eso es una cosa. Que retrae al mercado. Donde lo encuentro. En tiendas especializadas. No hay muchas. La diferencia que hay. Entre lo convencional y lo ecológico. Es mucha. Aquí. Aquí es mucha. Pues más del 40% más caro. En Francia no tanto. O sea. Un producto. Un alimento ecológico en Francia. Solo es un 25 o menos. Más caro. Que un convencional. Bueno. ¿Quién consume? ¿Quién consume esto? Por comunidades autónomas. Cataluña-Madrid. Básicamente. Son los consumidores. A lo mejor aquí no hay. Pues la vendo yo en Barcelona. Vendo la mel yo en Barcelona. Pues la puedo comprar. Y venderla ya. Me hago rico. Pero es que así hay mucha gente. De comprar y vender. Bueno. Pues a lo mejor la podéis vender directo. Y de Cataluña. Pues nada. Barcelona. Pues es. ¿Dónde hay más consumo? Pues ¿dónde vas a ir? Dónde hay mercado. Hoy día puedes vender donde hay mercado. En cualquier parte. Pues ya está. Lo de la producción ecológica. En España. Es el number one. De producción ecológica. Pero. A nivel de consumo. Pues ya bajamos. Y entonces es la paros. Los alemanes. Y todos esos. Pues bueno. Aquí también podemos intentar esto que es uva. Dificultades en lo ecológico. Pues lo de los tratamientos en Barroa. Todo esto que he explicado. Pues no es un día. Ni dos. Eso es tiempo. Irlo viendo. Adaptarlo a los sitios. A tus abejas. A tu explotación. A tus objetivos. Pues las alimentaciones. Más caras. Y después también hay algunas. Todo esto de las normas que hemos visto. Pues según el CCPAE de la comunidad. Pues unos son más permisivos. Otros no. Claro. Esto es un pequeño desastre. También el precio es más alto. Por lo tanto los consumidores dicen que esto no. Pues esto es comida para ricos. Pero pensar que eso aumenta un 22% cada año el consumo. Y eso es porque la gente joven se interpreta. Porque la gente joven está más sensibilizada con estos productos. Y cuando tienen recursos económicos. Compran. ¿Debe ser tal cual o se puede pasteurizar? No. No se puede pasteurizar. Ninguna miel. Ninguna miel en principio. La miel. Las mieles estas. O cualquier miel. Cualquier miel. Diferenciarla de la miel industrial. Va a ser cada vez más difícil. Porque los enzimas. Los enzimas son los indicadores. Entonces la miel fresca. No pasteurizada. Tiene estos enzimas. La pasteurizada. No hay enzimas. Es un indicador. Pues creo que la que se consume será casi toda esa. Seguramente. Quizás las dos. Es difícil. Es difícil. Pero hay gente. Hay inspectores alimentarios. Pasa que no nos enteramos. Y los pueden pescar por el polen. Hay una norma de la miel. O los pueden pescar por la pasteurización. Está expuesta en un supermercado. Todo es vingida la miel. Y eso es un tema. Pero se puede hacer líquida. Sin tener que pasteurizar. Porque esto la industria ya tiene una técnica. Tiene una técnica. A presión. A una presión determinada. A una temperatura. No altera el HMF. También se puede deshacer la dura con una eliminación. Que sabe por un rico. No puede estar en la tarde. ¿Vale? Entonces. Bueno. Todo esto está. Las grandes compañías están por aquí. Ya lo. No vamos a entrar más. Todo esto. Amenaza. El polen transgénico de los cereales. En este caso. Del. Del maíz. Porque los productos eco. No han de tener mucho transgénico. Eso es un problema grave. Aquí en Aragón. Sobre todo Huesca, Zaragoza. Terbuen, menos. Lérida. Más. Pero. Pero cuidado que la herida no todo es lo mismo. ¿Vale? Entonces está más para abajo y no tanto para arriba. Gerona. También. ¿Dónde hay más ecológicos en Barcelona? Hay en. En Cataluña. En Gerona. En Gerona. Apicultores ecológicos. Tarragona. Ahora somos dos. ¿Vale? Esto crece. Ya lo hemos visto antes. Y se hacen congresos. Y tal. Hay cursos. La formación. Antes hemos visto. Garido. Lo ha dicho. Formación. No sé qué. Lo primero que ha dicho. Pues hay cursos. Este es de la UB. Pero hay más. Y luego. Los que se lanzan a esto. Pues ya tienen experiencia previa de apicultor. Partir de cero. Y lanzarse esto. Tela marinera. Mejor que seas apicultor antes. Y luego. Toda. O una parte de la explotación. La dedicas al ecológico. Y no solo haces miel. Puedes hacer un montón de otros productos. Como hace nuestro colega Antonino. En Sicilia. Sicilia. Y después. Vienen. Tienen mercados locales. Grupos de consumidores organizados. Que le compran las mieles. O los productos estos. Se asocia con los otros productores ecológicos. De verduras. De frutos. De no sé qué. Quesos. Etcétera. Consumidores de París. Le compran. Y unos japoneses. También le compran. Y no venden la miel. A estos precios. Que vemos por aquí. ¿Vale? Y está en Sicilia. Allí. Que aquello es un secarral. Bueno. Total. Aquí un pequeño homenaje a mi maestro. Bueno. Esto me metió mi padre. Pero nuestro maestro fue el Joan Catalán. Que ya murió hace años. Y lo más importante. Lo más importante. Pues nada. Manos magistrales. Y pasión por las abejas. Y ya está. Ya me he pasado. He pasado de tiempo. Se puede ver la jaula. La jaula. Esa jaula. Una formena con el mismo tratamiento. Tiene 180 barruas. Y la otra ha echado 25. Bueno. Es una pregunta compleja de responder. Porque. ¿Cómo haces más cosas? Lo has visto allí. Las tres cosas. Las barroas. Pueden ser distintas. Pueden ser más o menos agresivas. Las abejas. Pueden tener más o menos comportamiento higiénico. Puede haber más o menos crías de zángano. Vale. Si lo miraré mañana. Eso es lo normal. Lo que pasa. Porque hay muchas variables. Más. Más. Si quieres empezar en lo ecológico. O sea. Mejor. Intentar cambiar la convencional al ecológico. O empezar una nueva explotación de este ecológico. Es lo que he dicho ahora. Es mejor que seas apicultora. Y luego ya. Tienes tu infraestructura. Tus buenos asentamientos. Tus tipos de mieles. Tu local. De extracción y todo eso. Entonces te puedes plantear. Pues bueno. Lo paso ecológico. Una parte. Todo no. Una parte. Y a ver cómo voy. Haces todo. ¿Qué te va bien? Pues sigues. Amplías. ¿Qué va mal? Vuelves a tu estado natural. No hay ningún problema. Entonces eso. Los cursos nuestros. Y todo esto. Damos mucha información. Rafa también viene a dar el curso. En fin. Arildo ha venido algún año. Hay información. Lo que pasa es que hay demasiada información. Y esa información hay que filtrarla. Filtrarla. Y ahora la veis. ¿Cómo la filtro? Experiencia directa. Trabajos científicos. Y escuchar a los expertos. Siempre hay ideas. Los apicultores tienen mucha creatividad. Mucha idea. Siempre hay que escuchar. Todo el mundo hay que escuchar. Pero bueno. Dentro de esto. Pues te vas moviendo. Lo pruebas. Funciona. Se queda. ¿Qué no funciona? Adiós. Eso es así. El Gilles Fair. Decía. Lo conocéis. El criador de reinas. Para mí. Uno de los mejores apicultores que hay en el mundo. Hoy día. Con todos estos problemas ambientales. Barroas. Propias abejas. Las producciones. Sequía. Hay que tener un cierto nivel técnico. Antes. Incluso con barroa y todo. Cuando funcionaban más los tratamientos. Ponías las abejas. Y tenías miel. Y pocos problemas. Pero cada vez hay más problemas. Según las zonas. Entonces para minimizar estos problemas. Seguro que es de tener un cierto nivel técnico. No es como 10 o 20 años atrás esto. Hay una velutina. Se van complicando algunas cosas. Pero a eso hay que responder con cursos. Formación. Técnica. Todo eso. Fundamental hoy día. Para el futuro. Para el futuro. Allí va la última. Una. Última. Una reflexión. Como productor de miel. Poner una etiquetita redonda detrás. Que ponga miel ecológica. O primer premio. En el ESO. ¿Implica que vendas más? ¿Implica que puedas subir el precio? ¿O es satisfacción personal? En mi caso es lo segundo. En mi caso. Es una satisfacción personal. Que nunca me la hubiera pensado tener. Y bueno. Todo esto. Que he ido predicando en el desierto. Pues al final ha tenido un cierto reconocimiento fuera. Y eso. Pues a mí ya me llena. Y luego hago servir para estimular a la gente que lo hagan. Pero evidentemente. Si tú te fijas. A ver. Lo importante de las mieles es que sean auténticas. O sea. No hace falta ningún logo de nada. Porque esa miel. Pero claro. Hoy día. Hoy día. Tú necesitas. El que va a consumir tu miel. No te conoce. A ti no te conoce. Pero va a haber la miel tuya. Que la vendes. No sé dónde. De Barcelona. ¿Barcelona? Sí. Va a haber una etiquetita allí. Que. Ostras. Esto interesa. Porque tiene un premio. No sé qué. No sé cuándo. Y se puede hablar de esto. Es como los miñambres. Los hermanos miñambres. Que han tenido ese premio internacional de Apimondia. Pues eso es una satisfacción. Pero bueno. Si esto es redunda. En que eso puede encarecer el precio de esa miel. Pues tú tienes más ingresos al final. Porque tú tendrás tus clientes. Que sí que te conocen. Y eso ya. Confianza. Es una cuestión de confianza. Pero. Bueno. Es una cosa. Siempre suma. Eso suma. Y ya está. Y eso puede ser pequeña. Gran. Mediana escala. Da igual. Da igual. Yo me considero de la línea de por qué los buenos tenemos que demostrar que somos buenos pagando consejos reguladores, analíticas, normativas y no sé qué. Y los malos se ahorran todo eso sin que pase nada. Bueno. Esto de buenos y malos. Yo sigo en la línea antiguo. Sí, sí, sí. Y realmente por si alguien cree que teniendo una etiquetita o dos o tres va a vender más o más caro, que se les engañe. O se espalza a vender o nadie se lo va a quitar. Depende. Depende. Yo he tenido mucha venta este año. A 16. A 16. Mi miel está a 16. Por si alguien... Lo que pasa que no... Yo no soy ejemplo. No soy ejemplo. No soy ejemplo. Pero tú has de estar en equilibrio con lo que tú haces. Si tú es tu objetivo. Que lo he puesto al principio. Cada uno busca su objetivo. Tú lo buscas en el tuyo. Y eso ya te llena. Pues ya está. No hay ningún problema. Mi objetivo es tener un ingreso que pueda permitir vivir de mi trabajo. Ya está. Ya está. Ya está. Un frasco de estos. ¿Qué trabajo hay detrás? ¿Cuántas horas? Viajes. Situaciones complicadas. En el campo. Barro. Sitios enfangados. Dolor de espalda. Dolor de espalda. ¿Eso? ¿Cómo se paga eso? Y eso hay que hacer un poco de pedagogía con el consumidor. Que eso envasar un poco de miel y así. Pero no, no. Es que esto tiene más valor de lo que hay ahí detrás. Y esto hay que explicarlo. Hay que explicarlo. Por eso son importantes estas jornadas de puertas abiertas. Que la gente te viene a ver como tú haces no sé qué. Las calzones o la miel o lo que sea. Porque entonces puedes llegar a comprender un poco todo el trabajo que hay detrás. Porque el apicultor normalmente está allí en la montaña solo. Nadie se entera de lo que está pasando. Está trabajando 24 horas. Es mucho trabajo. Y un frasco. Pues sí. Pero la gente no se entera de lo que hay detrás. Y eso hay que hacerlo. Hay que divulgar esto. Aparte de las mieles. ¿Serán más buenas o menos buenas? Hay una cosa. Yo personalmente. Un sueño privilegiado no me ha hecho falta. Si los hermanos tienen más dinero. ¿En parte la miel a 16 euros? De licitaciones. Pero yo prefiero que se la coman los españoles. Sí. Así me la paguen. Sí. Bueno. Pero esto es tu objetivo. Eso es tu objetivo. Ya está. No hay ningún problema. Sí. 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 Sí.